Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video de Finds at Freddy's Seguimos aquí Con la noche 4 Porque nos mató este señor tan malo Tan malo eres Freddy Déjame en paz, no te he hecho nada en mi vida Y bueno chicos y chicas, continuamos aquí Bueno, vamos a la noche 4 automáticamente, no vamos a enrollarnos Y he descubierto un truco Porque he visto que muchos youtubers lo hacen Y bueno He pensado que podría seguir el truco ¿Vale? Y bueno, a ver Igual el truco funciona Os digo un truco, ¿vale? El truco es solo mirar la cámara del escenario Y la de Foxy A ver, pa, pa, salir y dar a la luz ¿Vale? Os explico por qué Eh... Vale, esta chica What the fuck? No me he pasado No me he pasado, loco Vale Eh... Por si... No sé que Bonnie está aquí Es que es una tontería mucho Ahora mismo se lo tengo que alumbrar La puerta esta Porque chica se me ha ido Y no quiero cagarla Sinceramente Vale Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, es solo mirar La cámara del escenario Y la de Foxy ¿Vale? No es más O sea Vale Y... Eh... Chica Tiene que pasar obligatoriamente Por la cocina Para atacarme Y como ya no voy a ir a la cocina No vamos a... Vale Bueno, también No vamos a alumbrar Bueno, me voy a alumbrar Porque me da... Es que me da cosa el juego O sea, el juego en sí me da... Me da muy bien de cosa Y ya sabemos Por cierto Bueno, si mucho no lo sabíais Eh... Ya sabemos Que... Esto que me hace yo No lo he olvidado A ver, sí Ah, sí Eh... Ya sabemos Bueno, ya habéis el truco ¿No? Ya sabéis el truco Y también os lo digo Para que vosotros lo hagáis ¿Vale? Eh... Lo hagáis en vuestras casas En vuestro PC En vuestra tablet Donde queráis Vamos Vale Esta es la cocina Vale, ya he llegado a la cocina Ya he llegado a la cocina Vale, sigue en la cocina Sigue en la cocina No nos preocupemos Vale No preocupéis Impresión No preocup... Peisión Bueno, lo que quiero decir también Es que ya sabemos Que si miras a Freddy Todo el rato En la misma cámara ¿Vale? Freddy no se mueve O sea, Freddy Eh... Solo puede avanzar Si tú no le observas ¿Vale? O sea, no es como Los otros animatrónicos Que si tú le estás observando En algún momento Se pixean a la cámara Y se van ¿Sabes? No, no, no Freddy es Único en su especie Es que lo sabemos además Y bueno, también hay cosas Que me está dando miedo Que no veas A ver Boni Chica No hay nadie Gracias Nadia sinceramente es mejor Que no haya nadie Lo bastante Vale A ver Fue... Bueno, Freddy Además, Freddy cuando se mueve Ya sabemos que hace el ruido De... Bueno, su musiquita Que no me gusta Nada Vamos a mirar un poco Por las puertas No pasa nada No problem Dios A ver si hoy Nos pasamos La noche 4 Y la noche 5 A ver si llegamos Al final del juego Porque si nos pasamos La noche 5 Ya sabéis Que bueno Nos pasamos La noche 5 Y ya acabaríamos Con el juego Creo que luego Hay algo que se llama Extras O algo por el estilo Y es para ver Informaciones Animatrónicas Y todo esto Cuando acabas Las noches A ver La noche 4 También es bastante Complicadilla Freddy me estaba Mirando Vale Vale Creo que chica Ha vuelto A la cocina No preocupación No Preocupación La cosa también Es que como Seguro Vale Tranquilémonos Foxy Os da igual al mismo Vale Eh Bonnie Seguir Freddy No te muevas Vale 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 Freddy me está mirando Con esos ojos De asesino Pervertido Que tiene él Es que es muy Son muy bonitos Freddy Me gusta mucho Vale Foxy No te muevas Vale Eh Chica no Chica No vengas Por favor Tío Que estoy bastante Atareado Oye Bueno Y tú también Es un poco Pesado ¿No? Macho Que tío ¿No? Tío macho Que te pides ya Que me estás gastando Toda la energía Tú Vale Eh Chica Vale Creo que se está Acercando Chica Vale No problem No A que Foxy Se ha ido Foxy Foxy No se ha bloqueado Vale Ya está Ya está No Tío Es también El El conejito De las narices Macho Tío Va Voy a perder Tú Voy a perder Es que voy a perder Voy a perder Vale Vale Por Dios Es que No Vale A ver Eh No Pasa Nada A ver A ver Chicos Hay que Es que hay que sobrevivir Es que hay que sobrevivir Vale Freddy no se va Vale Estoy yendo pasos Muy bien Muy bien Vale Sí Ahí viene Ahí viene Es que estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Es que estoy muertísimo Estoy Muertísimo Ahora vamos a mirar a Foxy Toma Ya está Vale 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 Mierda Pues sí Vale Por Dios Es que es imposible Es que es imposible Es imposible Es imposible No me lo creo Tío No me lo creo Venga ya Freddy Tío Por favor Por favor Freddy Por favor Déjame Que me queda Muy poco Freddy Por favor Freddy Por favor Freddy Déjame Freddy Por favor Freddy 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 Déjame por favor Freddy Déjame por favor Freddy, déjame, por favor Freddy, déjame, por favor, déjame pasar, por favor ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte, qué suerte, macho! ¡Qué suerte! Tengo una suerte ¡Qué alucinas! ¡No me lo... De verdad, de verdad De verdad ¡Sigo vivo! ¡Madre de Dios! ¡Qué susto me he metido! ¡Qué susto me he metido! ¡No me lo creo, ni yo! ¡Bah! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo que se acabó la pizza! ¡Eh! ¡Eh! ¡La pizza! ¡Eh! ¡Madre de Dios! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¿Es el pixero? ¡No! ¡Pues lo siento! ¡Si no es el pixero no hay nada! ¡Wah! ¡No! ¡Freddy, tío! ¡Amigo mío del alma! ¡Ah! ¡Chica! ¡Pírate, por Dios! ¡Pírate, chica! ¡Pírate, chica! ¡Que ya estoy ocupado, eh! ¡O sea, vamos! ¡Eh! ¡No me fa! ¡Va! Esta vez no sobrehigo ¡No sobrehigo ya! ¡Vale! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Vale! 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 ¡No te fa, macho! ¡Que mire, Foxy! ¡Modos Dios! ¡Madre de Dios, tío! ¡Vale! ¡Chica, saliendo! ¡Vale! ¡Estoy muerto! ¡O sea! ¡Estoy muerto! ¡No me lo creo, tío! ¡A ver, por Dios! ¡Ah! ¡Tío! ¿Todo esto? ¡Aquí! ¡Vale! ¡Espera! ¿No es esto? Está en la cocina Freddy está en la cocina Y lo sé por su canción ¿What the? ¡Vale! ¡Sigue en la cocina! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven a mí la cosa que... ¡Vale! ¡No sé nada que veo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Estoy muerto! ¡O sea! ¡A ver! ¡¿Qué?! ¡Vale! ¡Ha habido un lagazo! ¡Perdón! ¡Ha habido un bug! ¡Que no veas! ¡Vale! ¡Vale! ¡No está! ¡Vale! ¡Vale! ¡O sea! Estoy muerto, macho! ¡Vale! Eso está más claro Que el agua Estoy más muerto, macho ¿Dónde está? Vale, esa puerta A ver A ver Aunque sepa que esté muerto Hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo Muy sabio decir eso por mi parte Si es que soy un sabio Si es que soy un sabio ¿Eh? No nos da frente Vale, chicas de aquí Vale Vale, muy bien Bueno, está aquí O sea, está a puntísimo O sea, vosotros no sabéis Lo que tensión es este juego, macho A ver, voy a morir O sea Vale No está Vale Voy a ser algo cercano ¡Predip! ¡Predip! Vale No me ataca nadie O sea Lo que digo yo Cuando Freddy está en una cámara Y no hay matrónicos Se cambia a otra Freddy como que desaparece Pero no te va a matar Sino que No está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, Freddy ¿Ves? Ya apareció Freddy Vale 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 Es que Ahora me estáis preguntando ¿Por qué no he hecho el truco? Macho Porque es que Me tensiona ¿No? ¡No! 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 Pero no he hecho el truco Me da que asco Bueno, en fin, bien Vamos, chicas, chicas Me parece a mí que Bueno, hemos tenido suerte Pero ya no Ya no Ya la tenemos suerte Ya no tenemos suerte Funciono, vale Bueno, chicos, chicas Me ha matado ¿Qué voy a decir? Odio a Freddy, pero no tanto como en el video anterior Madre mía Madre mía Este juego da una O sea, es que de verdad Tensiona Es que tensiona Es muy difícil el juego Tengo que decir que es muy difícil Bueno Ya es aquí el video de hoy, chicos y chicas Espero que os haya gustado Suscribíos Dad like Comentad Y decid en los comentarios ¿Qué juegos queréis que suba? Porque por lo que he visto Nadie me lo ha dicho Ponedlo Y yo lo subiré Lo prometo Por mi video mellique Así que chicos y chicas Diciendo esto Adiós Suscribíos Y dad like Y dad like Adiós